En 2013 le ha dado Julián Gil muchas razones para sonreír. Participó nuevamente como juez en la séptima temporada del reality show Nuestra Belleza Latina. En estos momentos interpreta a Robert Ball, un agente de la DEA en Los Secretos de Lucía, mientras negocia con Televain, un rol protagónico en el dramático Nora la Emprendedora. Todo un triunfador. En Noche de Luz continuamos disfrutando de esta entrevista en exclusiva realizada para todos ustedes desde la ciudad de Miami. Para ti el amor femenino más puro definitivamente lo ha sido hasta el momento el de tu madre. ¿Te ha hecho falta en algún momento difícil refugiarte en sus brazos y por razones evidentes no poder hacerlo? Bueno, sí. Obvio que yo pagaría ahora mismo lo que no tengo por un abrazo de ellas. De verdad que creo que puede llegar a ser lo más increíble que me pudiera pasar. Y sí, en este andar de éxitos, como digo yo, en este camino, he tenido muchos momentos de soledad y muchos momentos en que si me gustaría abrazar y querer a alguien, es a mi mamá. O sea, a nadie más. A nadie más porque siempre me demostró que es la mujer más increíble que pude conocer. Un sentimiento muy lindo, luchadora, amiga, confidente. Para mí, y me imagino que para todas las personas, la madre es lo más importante. Pero ella en específico, ella y yo teníamos una relación muy linda. ¿A ella le heredaste a los luchadores? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es que en ese sentido creo que de las cosas que más heredé de mamá era eso. Porque ella era una luchadora innata. A mí me enseñó, pues, cómo luchar en esta vida desde chiquito. Yo me acuerdo que yo, con 12, 13, 14 años, que tuvimos una época muy mala de familiar, pues yo trabajaba a la par con ella, ¿no? Y hacemos trabajos fuertes. Ella, pues, hacía empanadas y también vendíamos frutas, por ejemplo, en la calle. Ella me llevaba allí para que yo viera que había que joderse, ¿no? Que nada era fácil, ¿no? Y después también la vi luchar muchísimo con la enfermedad. Era una enfermedad del cigarrillo que, pues, me la llevó y de alguna manera u otra ella siempre quiso dejarla, dejar el cigarrillo y nunca pudo. Pero sí la vi luchando y luchando y luchando, pero fue, pues, imposible. ¿Soñabas tú de niño con la fama? No, no. Soñaba con ser feliz. Sigo soñando con ser feliz. Yo creo que es lo más importante, ¿no? La fama no me da la felicidad. ¿Momentos de soledad? ¿Por qué? ¿Todavía no has encontrado el verdadero amor? Porque hay muchos momentos de soledad. Aunque tengas a la persona que más puedas amar en el mundo al lado tuyo, hay muchos momentos de soledad. Este medio es muy, muy traicionero. Digo, yo igual puedes estar, por ejemplo, para darte un ejemplo, hace dos semanas fui el padrino, tuve la bendición de ser el padrino de la parada puertorriqueña de Nueva York. Y en ese trayecto pasaron 3, 4 millones de personas, me dijo el organizador, por toda la quinta avenida. Fueron 3, 4 millones de personas que iba saludando. Cuando terminaba la parada y me acuerdo que llegué al hotel, estaba allí en mi hotel y estaba solo. Y te das cuenta que es como un altibajo muy violento, ¿no? Entonces si no está... Contraste es muy grande. Sí, contraste es muy grande. Entonces si no estás preparado psicológicamente para aguantar eso, es muy peligroso, ¿no? Para uno como persona. Por eso es que tenemos muchos compañeros que caen en vicios y en depresiones y ese tipo de cosas, ¿no? Yo gracias a Dios tengo pues algo que me defiende mucho eso y es que me arraigo mucho a mi familia, a mis hijos, a las cosas que de verdad son valiosas. Y eso me ayuda pues a superar todo eso. Pero sí he tenido muchos momentos de soledad, muchísimo. ¿Cómo saber que una mujer se acerca a ti y busca más que lo físico? ¿Busca a tu interior? Eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque pues estamos en una situación, en una posición donde pues sí estás propenso a que todo el mundo se te acerque con otras intenciones, ¿no? Pero créeme que pues desde el conocimiento público que he tenido muchas relaciones, ¿no? Yo te la iba a enumerar, pero ya que tú lo... No hace falta. No hace falta ya que tú lo declaras. Pero créeme que cada vez que empiezo una relación, yo siempre pues vuelco toda mi energía en esa relación, como lo hago en el trabajo, como lo hago en todo, ¿no? Y siempre digo, pues ojalá que ya sea la persona, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No has encontrado el verdadero amor o te has enamorado muchas veces de cada una de esas parejas? Es que, o sea, es lo que pasa. Yo igual cada día que me levanto me pregunto, bueno, ¿y qué es el amor? O sea, ¿quién me puede decir a mí qué es el amor? Porque te puedo decir que yo me he enamorado muchas veces, de repente con diferentes grados de intensidad o no sé, pero uno ama. O sea, igual puedes amar a una persona, amas a tu familia, a tu sobrina, puedes amar a un animal, ¿no? ¿Alguien que no puedas borrar de tu recuerdo? Pues sabes que yo, no sé si es bueno o malo, pero yo pues siempre me recuerdo de todas las personas. Siempre tengo, pues, un espacio en el corazón con todas las personas. Haya sido mala, buena, como haya sido la relación, siempre guardo cosas bonitas, ¿no? Entonces, o una canción o un sitio o algún olor, algún perfume, algo siempre me recuerda de cada una de esas personas. Hay gente que borra, borra relaciones y borra recuerdos, pero es imposible. Y yo creo que uno, de alguna manera, es como un tesoro que tienes para uno como persona, ¿no? Los recuerdos. Entonces, ¿para qué borrarlos si siempre fueron bonitos? ¿Estás enamorado? Yo siempre estoy enamorado. Siempre estoy enamorado. ¿Tendrías una relación con una mujer más adulta? Sí, claro que sí. Digo, ¿la has tenido? La he tenido, la he tenido. ¿Pero que te lleve 20 años de edad? Eh, ¿tengo 43? No, tanto no. Tanto no porque no la he conocido. Pero de repente, si esa persona tiene 60 años, pero me despierta cosas que me puede despertar una de mi edad o más joven, yo no tengo ningún problema. ¿Te has enamorado en un set? Sí. En más de una ocasión. ¿Cómo es lidiar con ese sentimiento dentro del profesionalismo? Bueno, a Viviana la conocí en el set. En Colombia estábamos grabando ¿Quién eres tú? Y ahí pues nos conocimos y ahí empezamos a salir a compartir y fue muy lindo. Sí, es complicado porque pues estás en el set 12, 14 horas diarias, pero por otro lado es muy lindo, ¿no? Porque si dos personas se encuentran estando solteras en un set, es bonito porque vas compartiendo el proyecto y es rico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Viviana, no hacía de mi pareja, hacía de mi hija. O sea, es como muy extraño, pero ha sido muy lindo. ¿Te enamoraste de tu hija? Me enamoré de mi hija.